Hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí les traigo una nueva receta amigos que es un pan sin gluten. Es una torta de harina de arroz y queso. Queda sumamente deliciosa y pues es pocos ingredientes, nada más vamos a utilizar, ¿ok? Ahorita yo se los voy a detallar, pero de igual forma les voy a decir en la cajita de descripciones, se los voy a dejar bien a detalle. Bueno, aquí están los ingredientes, son muy, muy poquitos. Miren, tenemos lo que es media taza de harina de arroz, ¿ok? Miren, esta es la que voy a utilizar. Y también tengo lo que es leche, la que sea de su preferencia. Estamos usando tres cuartos de taza. Tengo vainilla, dos huevos, ¿ok? Al tiempo. Aquí tengo lo que es azúcar y tengo polvo para hornear una pizca de sal si su queso no lleva sal. Tengo dos cucharadas de mantequilla sin sal y también vamos a utilizar nuestro queso. En mi caso yo no voy a utilizar sal porque mi queso sí lleva sal, ¿ok? Este es mi queso, miren. De queso estoy utilizando lo que es media taza de queso. Y este es el molde que voy a utilizar. Las medidas son 10 pulgadas de largo por 5 de ancho, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Primeramente vamos a utilizar nuestro polvo. Aquí vamos a colocar lo que es nuestra mantequilla, margarina sin sal, ¿ok? Junto con el azúcar que vamos a utilizar. Vamos a cremar estos dos ingredientes con nuestro batidor. Si usted no tiene batidor de globo puede utilizar un tenedor también, ¿ok? Esta es una torta muy pequeñita que vamos a hacer. Pero si usted quiere hacer una torta más grande, usted nada más multiplica los ingredientes que yo les estoy dando aquí, ¿ok? No hay ningún problema por eso. Muy bien, ahora aquí ya voy agregando los huevos, uno a uno. Prácticamente hay que mezclar esto por unos 3 minutos vigorosamente hasta conseguir una cremita. Miren, así. ¿Ve? Ahí voy a agregar el otro. Voy a agregar lo que es la vainilla. El queso, el polvo para hornear. Prácticamente vamos agregando todos los ingredientes, ya después de conseguir la cremita. Y la harina. Perfecto. No le voy a poner la pizca de sal, como le repito, porque mi queso ya lleva sal. Aquí ya agregamos lo que es la leche y queda así, miren. No queda una consistencia muy espesa, sino que queda líquida. Esto va directo a nuestro molde. El molde lo tengo engrasado y lo he enharinado con harina de arroz. Así. Ahora esto va al horno, que ya lo tenemos precalentando desde el inicio de la receta. Lo voy a dejar ahí por aproximadamente 35 minutos, o depende de cada horno. Siempre hay que pinchar nuestro pan. Muy bien. El mío ya está. Este pan queda así. Miren. Como les digo, yo utilicé muy pocos ingredientes, por eso quedó una torta pequeña. Y este pan queda así, un poco bajito. No lo va a esponjar. ¿Ven? Miren. Bien cocinado. Ahora lo voy a desmoldar para que ustedes lo vean. Bien. Vamos a darle la vuelta. Aquí ya reposó unos 5 minutos quizás. Miren. Ahí está. Una tortita de arroz con queso sin gluten. Es deliciosa. Es suave. Miren. Para la persona que no le gusta o le hace daño el gluten de la harina de trigo, pues aquí hay una opción. La voy a cortar. Queda como tostadita de las orillas y de abajo también. Pero de encima bien suavecita. Quiero que la vean. Permítanme. Se las quiero mostrar para que vean cómo queda. Bien. Aquí está. Aquí está. Está todavía un poco calientita. Miren. Miren. Y el queso le da un sabor súper delicioso. Muy sabroso. Muy sabroso. Intenten esta receta. Aquí les dejo esta nueva opción. Para que disfruten de esta torta de arroz, de harina de arroz y queso. Miren. Es suavecita por dentro. Suavecita. Y por las orillitas queda como tostadita. Quiero que vean bien. Miren. Miren. Es una amiga suave. Bueno amigos, gracias, gracias por llegar hasta aquí en mi video. Gracias. Regálenme un dedito arriba. Miren qué delicia la que hay acá. Miren. Está bien sabrosa. Sabe a queso. Y como les digo, si quieres hacer una torta más grande, nada más multiplica los ingredientes. Bueno, hasta aquí les dejo esta receta. Nos vemos primeramente Dios en el próximo video. Intenten, practiquen, regálenme su comentario. Compartan mis recetas. Miren. Gracias por el apoyo. Que Dios los bendiga. Y pues, hasta el próximo video, amigos. Adiós.